El aguacate es una fruta y verdura a la vez, con un sabor exquisito y suave avellana, con una consistencia tierna y cremosa. Esta combinación hace que se pueda probar y comer con cualquier alimento. Es el segundo producto agropecuario que más ganancias genera en nuestro país. Tan solo en el periodo de 2015-2016 exportaron a los Estados Unidos cerca de 800 mil toneladas. Otros destinos como son Canadá, Japón, China y por supuesto algunos países de Europa, Asia, Centro y Sudamérica. El 79% de la producción de aguacate en nuestro país la ocupa el estado de Michoacán. Le sigue Jalisco, Nayarit, Morelos, Guerrero, Puebla, Oaxaca y Colima. Pero aquí en Veracruz Agropecuario estamos seguros de que muy pronto Veracruz va a formar parte de esta lista, por el gran potencial que está mostrando tener para la producción de aguacate. Existen aproximadamente unas 400 variedades, por lo que podemos encontrar frutos de formas y pesos diferentes. Destaca el cultivo del aguacate haz, al ser el preferido por los consumidores. Esta variedad presenta un exquisito sabor avellana. Tiene la pulpa amarilla, es pequeño, rugoso, de piel oscura y su tamaño va de los 120 a los 300 gramos. Cifras oficiales indican que el país tiene una superficie sembrada de más de 203 mil hectáreas, de las cuales más de 178 mil hectáreas son de superficie cosechada, obteniendo así un volumen de 1.878.599 toneladas, lo que equivale a un rendimiento de 10.51 toneladas por hectárea. El terreno para el cultivo debe estar naturalmente protegido contra el viento, porque este puede provocar la rotura de ramas de raíz o la caída del fruto, especialmente cuando el árbol está pequeño. Además de que el viento deshidrata las flores, esto interfiere en la polinización y reduce la humedad. En general, los árboles son plantados con una distancia entre ellos que va desde los 7 metros hasta los 12 metros de distancia entre sí. De esta manera, se obtienen una hectárea destinada a la plantación del aguacate de 115 a 180 árboles. El árbol de aguacate tiene una altura natural que va alrededor de los 20 metros. Sin embargo, para su cultivo, lo recomendable es dejarlo crecer hasta los 5 metros. Esto va a facilitar todos los trabajos de manejo que se deben realizar con él en la huerta y también su cosecha. En árboles injertados, la primera cosecha de la fruta se realiza el quinto año de vida del árbol, obteniendo por lo regular alrededor de 50 frutos en ese ciclo. Durante los siguientes años alcanza 150 frutos en el sexto año, 300 frutos al séptimo, llegando a 800 en el ciclo del octavo año. La temperatura ideal para la cosecha y siembra del aguacate va de los 17 a los 24 grados centígrados. Para su cultivo intensivo se requieren promedios pluviales de 1.000 a 2.000 milímetros de lluvia. Durante la época productiva, el riego localizado prolonga el periodo productivo, incrementando los rendimientos alrededor de 30% y mejorando las cualidades de los frutos. El tipo de suelo más recomendable para el cultivo de aguacate son los de textura ligera, profundos y bien drenados, con un pH ligero de 5.5, 7 o bien neutros. También se puede realizar en suelos francos limosos, que tengan un buen sistema de drenaje. El exceso de humedad puede provocar severas enfermedades a la raíz. Un buen cultivo de aguacate es el resultado de mano de obra especializada en los trabajos que se realizan dentro de la huerta y también es el resultado que refleja el buen equipo que se hace, tanto con el productor como con los jornaleros que día a día trabajan para llevar un buen sustento a su familia. Es gente de campo que realmente ama lo que hace y en Veracruz Agropecuario estamos muy contentos y orgullosos de llevar hasta ustedes y difundir las actividades que se están realizando para sembrar aguacate en nuestro estado. Gracias por ver el video.